Me encanta el mundo que me lleva hacia donde está Seiya Seiya ¿Acaso existirá un amor inmortal? ¿Por el mundo estará y lo voy a encontrar? Seiya Seiya ¿Dónde está? Mis lágrimas son una canción Está dentro de mí, llamo el dolor, me robó mi corazón ¿Qué puedo hacer para acalmar esta oscuridad? Creer en ir más allá de la felicidad Aún puedo sentir como si estuviera en ti Redire, aunque nievo a cagar, aunque sé quién soy, siempre lucharé, la nostalgia frotaré Hay veces que no sé quién soy, quiero un amor Aunque esté aquí, no puedo más Aún puedo sentir como si estuviera aquí Por el mundo olvidarán, el amor que era inmortal Cuando tuvo que marchar Creer en ir más allá de la felicidad, el amor que era inmortal Si no recuerdo es mi dolor No acepto que ya no esté Si no es un dolor de encontrar 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 Si no es un dolor de encontrar